como están queridos amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial para el canal verdad presente mi nombre es leandro pena y la idea es explicarles cómo bajar esta biblioteca electrónica cómo instalarla y cómo utilizarla varios me han pedido después de estas transmisiones que hemos tenido y seguimos teniendo de lectura y comentarios de libros de la hermana white les gustaría tener este mismo programa para poder realizarlo en su casa para poder transmitir también y en fin para un montón de cosas y les gustaría cómo configurarla cómo utilizarla cómo buscar lo primero que les quería decir es que para descargarla pueden entrar al telegram si telegram de verdad presente ustedes ingresan buscan verdad presente acá en el buscador sí o desde internet ponen este enlace t punto me barra o t punto m barra presente verdad y los tiene que redirigir a al enlace de telegram de verdad presente dentro van al buscador y escriben biblioteca sí y les va a aparecer un enlace tocan sobre este enlace y les va a llegar a este punto sí que es la última publicación la de hoy por lo menos hoy 26 de mayo que pueden descargar este archivo que si no lo hiciste te compartía nuevamente el enlace bueno ingresan en este enlace y lo va a llevar a esta página de google drive si en este enlace ustedes van a descargar y cuando hacen clic en descargar les va a decir que google drive no puede analizar archivo en busca de virus no hay problema si ustedes ponen descargar de todos modos y le va a aparecer si están usando firefox ponen guardar no abrir sino guardar le van a aceptar y esperan a que se descargue el archivo vamos a esperar unos minutitos ustedes no van a haber sentido nada pero ni bien termine descargar seguimos con la explicación bien ahí me están los últimos segunditos para terminar de bajar ya se bajó escritos elena de white state punto rar si es necesario que ustedes tengan algún programa para poder abrir estos archivos que son comprimidos si ya sea el winrar o el zzip si ustedes necesitan alguno abajo después les dejo los enlaces sobre todo el zzip que es gratuito abren el archivo si el programa que ustedes tengan y le va a aparecer las carpetas si ustedes esto lo pueden descomprimir o directamente van a abrir acá para donde dice setup punto exe si lo descomprimen clic derecho extraer en carpeta o extraer en y eligen donde o directamente dentro lean a setup doble clic sí y esta manera les tendría que abrir la ventana de instalación sí bueno en este caso yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado pero ustedes tendrían que seguir todos los pasos siguiente bueno en mi caso me decimos modificar reparar o eliminar porque ya lo tengo pero en su caso les va a aparecer todas las demás cuestiones que tienen que ver con quién lo va a instalar dónde lo vas a instalar y ustedes denle si siguiente aceptar hasta el final sí bueno una vez que ustedes tienen esto les va a aparecer esta ventana le va a permitir abrirlo o le va a instalar un único en el escritorio esto digo por las dudas por si alguien me está mirando esto es para windows si en este caso estoy usando windows 10 pero en el 7 en el 8 y en el 10 incluso hasta en el xp funciona esto una vez que les abre acá el programa yo tengo una pantalla con una definición grande entonces las letras se van a ver muy chiquitita el panel izquierdo aparecen si yo le doy al más y al menos me extiende cada una de las categorías que es menú principal que es lo que vemos ahora libros devocionales que son las matutinas y biografía si nada más que eso y nada menos es bastante si ahí aparecen todos los libros que son como casi 80 libros que aparecen en español después ustedes pueden buscar acá en el menú la biblia que es la la reina valera antigua te verán ahí que me quedó uno más chiquitito y uno más grande cómo es que pasó eso cómo es que quedó la biblia grande y el nf en chiquito bueno ustedes me verán que las transmisiones uso mucho más grande la letra si además para que ustedes lo lean para que yo lo pueda ver de distancia van a donde dice ver acá arriba zoom y acá ustedes pueden ampliar si yo por lo general usan 200 por eso que lo ven grande así que acá no se ven los nombres pero cuando abro acá el libro me aparece bien 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 grande sí bueno termino decirles hay el menú principal vamos de vuelta al zoom que teníamos recién a 100 usted esto lo puede modificar 150 125 lo que ustedes quieran biblia o sea los libros de la de hoy en español la biblia los libros de helena de hoy en inglés que tiene muchísimos más si esto realmente es una joyita para los angloparlantes si no necesitan estar conectados a internet que eso es una ventaja buenísima sobre todo para los que estamos aspirando a vivir fuera de las ciudades sin tanto internet y cosas por el estilo esto es una salida muy buena y después tienen la biblia en inglés la king james y bueno y el ayuda vamos a los libros de la hermana white una vez que ustedes descubrieron esto d cómo aumentar con el zoom nos metemos a uno de los libros si por ejemplo el que estamos estudiando en este momento es primeros escritos me verán que ellos subrayó vamos al punto tal vez que lo más conocido y después le vamos a unas cosas que yo no hago en pantalla pero que continuamente utilizo si por ejemplo vamos al capítulo abren ahí el más me sigue extendiendo acá están los tres libros que yo les decía experiencia cristiana y visiones suplementos y lo voy a poner más arriba porque me voy a estar tapando experiencia suplementos y dones espirituales ahí ustedes abren y ahí tienen los capítulos mi primera visión y visiones subsiguientes que la que vamos a estudiar el próximo jueves si que si verán ya tengo todo subrayadito lo anterior pero esto nada subrayado bueno como se hace como uno puede subrayar arriba las opciones que te dan la pantalla si es igual que la mía te tiene que aparecer este botoncito negro resaltado si si no creo que está en herramientas resaltado si si no te aparece el botón herramientas resaltado o acá el botón que es un resaltador negro con una punta amarilla y esto yo ya lo tengo armado si ustedes ya verán descubrirán el secreto cuáles son los colores que utilizo comúnmente así que son todos los que aparecen trato de utilizar todos los que hay para que bueno cada uno tendrá su estilo a mí me gusta el amarillo para cosas importantes igual que el azul y después el negro para cosas tristes el rojo para cosas que no son nada buenas bueno así es que uno utilizando en esa escala de valores que uno utiliza que uno creo pero cada uno puede tener la suya el verde de acuerdo a lo que así lo disponga la cuestión es que cómo es que hago esto de amarillo azul celeste voy a nuevo si entonces pongo nuevo y ahí escribo el nombre para no olvidarme que el amarillo es amarillo si no me quedaría resaltado uno escribo amarillo sí y acá abajo me dice qué color quiero elegir si en este caso amarillo porque puse amarillo podría poner no sé promesas de la fe sí y que todo lo marque con amarillo va a ser promesas de la fe y puedo buscar también de otra manera estos y después lo encontrarán pero como no es mi caso ahora y simplemente es para la pantalla amarillo como dice que ya lo tengo voy a poner amarillo 2 en este caso el amarillo si se ve pero qué pasaría si utilizo un color azul que no se ve con el negro bueno ahí lo que ven que yo tengo el blanco como hago eso voy a formato y además del color de fondo le elijo un color de plano primer plano por ejemplo el blanco si podría elegir el amarillo también me quedaría otro colorcito y ahí es algo distinto incluso distinto a lo que ustedes ven comúnmente en mis transmisiones y cuando subrayan le va a dar el color contrario al que ustedes tienen si es azul amarillo y si es amarillo azul sí bueno hasta acá con respecto a cómo subrayar si quiero eliminar este ahí lo elimino pero por ejemplo si yo quería vamos a hacerlo de vuelta pongo nuevo amarillo con fondo azul pongo fondo azul y formato amarillo bueno y ahora sigo no la verdad que quedaba mejor el verde en vez del o el blanco en vez del del amarillo ahí y yo ya hice otras yo ya empecé a a tocar todo no y empecé a cambiar todos los colores como hago con esto amarillo ahí está bueno quiero cambiar eso en particular vamos a lo que utilice recién amarillo con fondo azul formato y ahí le puedo cambiar no sé vamos a poner un verde con un púrpura y ahí verán no son los colores que más me agrade parece interesante capaz a uno le guste esta combinación nueva pero ven que no solamente me cambió uno sino me cambió todos los que estaba utilizando el primero el segundo y el tercero ven y si lo borró me borra todo hay que tener cuidado en eso si no es que le va a borrar uno ustedes tienen que esto es otra cosa importante por ejemplo subraya en amarillo y esta no era la frase que quería subrayar en amarillo como lo saco seleccionó de vuelta esa frase desde el principio hasta el final donde esté marcado y voy acá donde dice quitar resaltado o herramientas quitar resaltado si es exactamente lo mismo acá el mismo resaltador pero con una x en rojo y ahí vuelve a la normalidad bueno acá también podemos hacer otras cosas por ejemplo puede agregar una nota sí importante y esto como guardar y ahí me va a quedar guardada la nota si por las dudas que yo quiera recordar algo después e incluso hay marcadores hay de todo si ustedes después quieren investigar pueden buscar muchísimo los resaltadores después también les quedan ahí marcados por ejemplo si quiero buscar esto pero esto me va a quedar fijo por ejemplo toco amarillo acá todo lo que yo señale me va a quedar en amarillo sí pero si después quiero señalar otro otro color tengo que tocar el otro ahora cuál es el problema con esto es que tienen que ir moviendo con la ruedita sí para bajar y para subir pues si tocan algo el mouse le va a señalar lo que todo lo que toque sí para dejar esto van a ninguno y ahí poner a señalar todo y poner ninguno bien ahí está ven que cuando yo toqué me marca ahí tiene como una fechita y un resaltador en el mouse pero si yo toco acá me lo desactiva y ahí si yo señalo no pasa nada bueno algo que nunca muestro en las transmisiones pero que es muy útil el buscador es de lo más útil que hay si arriba consulta avanzada y ahí escriben por ejemplo espíritu acuérdense acá tiene que poner acento en cada cosa que va no pueden poner un error ortografía como google acá tiene que escribir si va espíritu espíritu si va cristo cristo la palabra tal cual es si por ejemplo la palabra espíritu me aparece que aparecen todos los textos de la hermana white 15 mil 465 veces estaría toda una vida para buscar una por una si lo que quiero es la frase espíritu de cristo me va a parecer cada una de forma indistinta 5.910 veces pero yo quiero la frase exacta espíritu de cristo entonces pongo espíritu al principio una comilla y al final una comilla si si es una computadora moderna no va a pasar nada si una computadora muy pero muy antigua se les puede tildar la computadora por hacer esto sí pero bueno está el riesgo y me figura que ahora me de 5.000 de 5.000 hay 592 que es no es toda una vida pero va a llevar un tiempito importante verlas todas le doy a aceptar y empieza desde el camino a cristo sí y acá en esta flechita que aparece acá arriba perdón en esta flechita sí porque son todas muy parecidas en esta flechita voy al siguiente sí voy a la cita siguiente por ejemplo acá estoy en la primera que me figura porque es el primer libro el camino a cristo capítulo 3 es la primera vez que aparece en esta forma de verlo si el camino a cristo página 26 que dicho sea de paso esto ya está activado pero capaz ustedes no lo tengan activado tiene tienen que ir a ver texto oculto si ver texto oculto y activan acá la cita en español y en inglés sí que creo que no tiene ningún hiper vínculo activado así que me llevaría si hago clic acá me llevaría a las mismas cita en inglés la misma misma cita pero si yo no voy para atrás en este botón para atrás retroceder desconfiguro todo lo que estaba haciendo por ejemplo que estaba buscando el espíritu de cristo no quería buscar la cita en inglés entonces si lo que querían hacer era volver para atrás la flechita está acá arriba si retroceder no así si uno quiere ir para atrás o para adelante en esa misma cita por ejemplo si yo quiero ir con la frase el espíritu de cristo recuerdan había bueno ustedes no lo están viendo en pantalla pero abajo de todo dice acierto 1 de 592 si eso significa que en la medida que yo vaya avanzando me va a ir mostrando acierto 2 acierto 3 de 592 y así yo también voy a poder saber hasta dónde yo me quedé la última vez que estaba buscando esto si por ejemplo sigo avanzando avanzo 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 acá estoy en consejos sobre mayordomía cristiana buscando el espíritu de cristo acierto 25 de 592 entonces yo ya sé que me quedé acá y si quiero continuar mañana puedo continuar haciéndolo abajo a la izquierda les va a aparecer todas tipo como pestañitas todas buscar examinar documento contenido lista de cierto objeto si cada uno es importante la que por lo general aparece es examinar donde les aparece en la barra izquierda los libros y la barra derecha les aparecen el texto pero abajo en buscar la pestañita les va a aparecer solamente el texto que están buscando y abajo en vez de adivinar cuál va a ser la próxima cita directamente me dice dónde aparece y el contexto si un contexto breve por ejemplo vamos avanzar abajo me avanza también en los aciertos y en los registros esto para no ir uno por uno por ejemplo si yo tenía el acierto 25 es muy fácil pongo adelante 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 hasta el 25 no pasa nada pero si tengo el acierto número no sé cómo voy a buscar ahora el acierto número 226 y se me va a romper el mouse se me va a cansar la mano en buscar para adelante entonces la opción buscar abajo le da esta opción usted esto lo pueden estirar hacer grande chiquitito si les va a aparecer ven trabajar de acuerdo con el espíritu de cristo para poner las cosas en y como es lo anterior entonces hago clic acá y acá me aparece la cita completa donde está el libro y la página 194 y de vuelta a la página acá más exacta es 193.3 o sea página 193 párrafo 3 si esa es la exacta para que ustedes no tengan ninguna equivocación de qué página están usando la utilización de estos números es de las publicaciones por lo general impresas si entonces ya no tiene una referencia de lo que está diciendo bueno examinar nuevamente nos lleva lo anterior documento sólo el libro yo sólo quiero leer el texto y después bueno otros que los dejo ustedes creo que el contenido para ver sólo en los libros que hay pero bueno si entro no me va a parecer nada simplemente es para ver los libros lista de aciertos sólo para ver lo que estaba buscando que esto está bueno si uno quiere buscar simplemente alguna cita después de acá me llevará a sólo el libro sólo el documento y objeto que en este caso no hay ningún tipo de objeto porque no hay imágenes ni nada por el estilo ahora supongamos que yo quiero buscar la frase espíritu de cristo en un solo libro o en un solo capítulo van a ver que por lo menos esta versión aparece la barra izquierda como cajitas al lado de los libros que si uno las tilda si potilar todo o potilar alguna si potilar 34 eso si uno lo maneja bien por ejemplo conflicto en los siglos tildo conflicto en los siglos y yo me acordaba que estaba la frase espíritu de cristo pero en qué parte del conflicto hago clic acá si no les aparece van acá donde dice ver mostrar casillas de verificación para activarlo sí y entonces les va a poner cada uno estos cuadraditos por las dudas que no les aparezca van de vuelta a conflicto los siglos lo tildan y van a búsqueda si uf 2 acá buscamos nuevamente espíritu con acento en la y la primera de cristo comilla comilla porque si no me va a buscar cualquier cosa si presten atención miren si yo busco así de esta manera 108 veces y me va a buscar ves de espíritu un desastre espíritu de dios o sea también ese es otro tipo de búsqueda por ahí quieres palabras sueltas así que no está una conectada con la otra lo puedes buscar de esta manera te recomiendo no usar estos conectores tipo de a la porque te van a aparecer miles si directamente busca espíritu dios palabras más grandes y que no se encuentren tanto vamos de vuelta espíritu de cristo y yo me acuerdo que estaba en un capítulo en cual está bueno ahí me dice siete veces muchísimo menos si se voy a buscar me va a decir en dónde están esas citas y yo puedo ir directamente a la que estoy buscando que es el capítulo 22 que me dice que en los tiempos finales en vano buscan el espíritu de cristo en las iglesias a las cuales pertenecen sí que hoy en día las iglesias no tienen el espíritu de cristo sí y que lo que va a terminar pasando es que los cristianos se separarán tanto del mundo que se llegará el momento de consumar la separación y llegará el día donde no podrán permanecer unidos los verdaderos cristianos con los amadores de placeres o sea no van a poder permanecer los que buscan el espíritu de cristo el verdadero de los que adoran un dios falso entonces es muy importante esta herramienta para poder buscar por ejemplo si yo sabía si porque esto es un ejemplo simplemente preciosa sabía que estaba en el capítulo 22 podía haberme metido directamente conflicto de los siglos en el capítulo 22 y buscarlo sí y hacer el mismo y la misma prueba espíritu de cristo y hacer esa misma prueba y ves que la única ahora un solo acierto medio sí que es esta si yo pongo ves no hay flechitas ni para adelante ni para atrás es el único acierto que hay del capítulo 22 esto es una herramienta poderosísima para aquel que quiera hacer una investigación un estudio saber qué es lo que dice en la mensajera de dios sobre algún tema e incluso esto lo puedes aprovechar en la biblia si lo mismo nada más que bueno esta es la versión reina valera antigua por ahí la misma palabra que vos tengas en la 60 no va a estar de la misma manera pero te va a poder ayudar exactamente lo mismo si acá tocamos nuevamente consulta si creo que es consulta o buscar consulta si consultar esta es la consulta sencilla pero yo te enseñé a buscar en consulta avanzada f2 y acá busco espíritu de cristo dos veces romanos 8 9 el que no tiene el espíritu de cristo no es de él y la otra cita primera de pedro 1 11 que dice procurando descubrir el tiempo y las circunstancias que señalan el espíritu de cristo que estaba en ellos sí hay pero yo sabía uno de gálatas y bueno en gálatas no aparece como espíritu de cristo por eso no lo vas a encontrar es el espíritu de su hijo sí o también recordaba a no hay una cita que me dice que el señor es el espíritu no no es lo mismo sí por eso acá no es google sí que google para cualquier frase te encuentras no acá tiene que ser exacta sí porque el señor es el espíritu y dónde está el espíritu del señor hay libertad bueno hasta acá entonces vimos cómo instalarlo cómo buscar cómo configurar el ampliarlo cómo subrayar y vimos también en estas búsquedas y en las pestañas cómo movernos a lo largo de estas búsquedas y e incluso cómo ir adelante y para atrás ahora estoy acá en la biblia pero yo no quería estar acá en la biblia porque me mandó un texto un mensaje quería ver lo que me quería antes pero que no era el capítulo anterior sino que era el conflicto de los siglos capítulo 22 entonces voy acá y me va a hacer retroceder en aquellas cosas donde nosotros avanzamos por ejemplo es ahí me hago de para atrás elena de white un poquito más atrás y me va a llevar hasta lo mismo elena de white y un poquito más atrás hasta donde me lleva al conflicto de los siglos capítulo 22 o sea esto me mueve para adelante y para atrás para qué sirve porque si yo me voy por ejemplo acá a la de inglés a la misma cita si yo voy por ejemplo a esta final y busco la cita en inglés me va a aparecer además de todo chiquitito sí que eso ya no puedo volver y cómo vuelvo a lo anterior tendría que ir a menú menú buscar cita elena de white ir al conflicto de los siglos capítulo 22 y hacer todo ese lío entonces para no hacer todo esta vuelta retrocedo sí y directamente donde estaba recién sí creo que eso también está en buscar y retroceder lo mismo la misma opción tiene un montón de opciones ustedes pueden investigar y buscar las que les sea más cómodo para ustedes esta es la que yo uso y las que utilizo más a menudo si contame si te sirvió si te gustó el vídeo si te gustaría que explique alguna otra cosa que no estoy contando ahora comentámelo abajo en el vídeo si te gustó suscribirte al canal dale un me gusta dale click a la campanita para enterarte de nuevos vídeos y bueno nos estaremos viendo en una próxima transmisión que dios te bendiga ah